¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Soul. Y bueno, pues ya ha llegado el día, al menos de momento, en acceso anticipado y según ciertos países, la verdad es que no tengo claro en cuántos, pero Craft for Survival ya está en Play Store. Play Store de España, como lo tengo entendido, en varios países latinoamericanos también. Vamos a comprobarlo. Por aquí nos dice que el juego ya está disponible en Francia, Alemania, Italia, Turquía y en España. Hablé ayer con Javi y me dijo que también estaba en Argentina, por ejemplo, y seguramente en más países latinoamericanos. ¿Qué pasa? Que todavía sigue siendo un acceso temprano, ¿no? Por así decirle, ponemos Craft for Survival. Lo tenemos. Y nos sale aquí Craft for Survival. Tiene que ser certificada esta aplicación. O sea, que no es un lanzamiento global en sí, aunque sí que ya parece que es definitivo que en cuestión de día sí que lo vamos a tratar ya como un lanzamiento global porque prácticamente está en todos los lados. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Realmente en este vídeo, ante todo, avisar de que ya es un lanzamiento global, de que por aquí arriba os dejo la lista con todos los vídeos que hemos ido haciendo a Craft for Survival, que vamos a estar jugando a Craft for Survival otra vez. Intentaré hacer algún vídeo, bueno, vídeos seguros, intentaré hacer algún directo también, ya sabéis. Si tengo menos complicaciones últimamente estaré un poco más activo. Y bueno, lo he dicho, para empezar, ante todo, vamos, voy a ver las maneras que tendría el juego de poder de jugarlo porque de esta manera, o sea, yo lo tengo descargado ya con la APK Store. Si lo actualizo ya, las preguntas que tendremos todos. No perder el progreso ni nada, ¿verdad? Vale, pues vamos a darle a actualizar, a ver qué pasa, a ver si directamente nos mete. Igualmente os daré otra opción de si lo habíais borrado o algo y queréis volver a descargarlo, explicaros cómo sacar ya, quitaros de esa APK o de esa APK el juego y tenerlo ya en vuestra Play Store y no perder la cuenta, que es lo que queremos realmente. Vamos a actualizar, a ver. Y vale, ya lo tenemos actualizado, vamos a ver. Ya me ha salido que todo bien, vamos a entrar. Vale, aquí tenemos el obsequio del diario, día 15, por lo tanto, seguimos igual. O sea, está nuestra cuenta. Han metido cositas. Ah, lo que me gustaría mirar es una cosa importante y es que, sí, porque antes no se podía comprar nada. No es que vayan especialmente a comprar nada ahora, pero se podía comprar. Vale, ya, sí que se puede. Ya a día de hoy, ya, desde entonces, o sea, yo lo tenía desde APK. No sé si era también porque había gente que con la VPN tampoco podía comprar. O sea, ahora ya literalmente tú ahora ya le das a comprar y puedes comprar lo que quieras. El lanzamiento es real ya. Ya no hay ningún problema. Y bueno, ¿qué podía pasar si habéis borrado la aplicación? O por lo que sea, ha pasado cualquier cosa y entráis al juego una vez la habéis descargado y empezáis desde cero. Pues antes de nada, antes de ver este vídeo, lo que tenéis que hacer es en vuestra cuenta, estando aquí ya en vuestra cuenta, tenéis que veniros a Ajustes. Y en Ajustes le ha dado cuenta. Y en estos momentos me sale ya como que estoy conectado. Pero lo único que tenéis que hacer aquí, donde sale logout, estos logout de desconectarse, os saldrá login, ¿no? Lo típico, ¿no? Y lo que tenéis que hacer es vincular la cuenta tan sencillo como este paso. Este es el único paso para no perder los datos. Os logueáis, os conectáis, escribís un correo electrónico vuestro, el que queráis, una contraseña y la cuenta ya se queda vinculada. Yo tenía el miedo, entre comillas, de decir, ahora cuando entre, me pedirá algo. O lo pasé, hice pruebas, me pasó ya esto. Tengo varios, digamos, dentro del LDPlayer varios sistemas, ¿no? Reproductores, diferentes, como si tuviese varios móviles, ¿no? Me metí en una cuenta nueva, me entré y me salía la intro y todo, lo típico, lo de empezar el juego y tal. Nada, os la saltáis, tal, 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 tal. Y en cuanto os deje ya manejar, os metéis en Ajustes, os metéis en cuenta, os saldrá otra vez lo de Login, tal. Y cuando le dais a Login, directamente no le dais a Login. Siempre sale el doble pestaña. Una opción que es MedeBeso de registrarte es ingresar, ¿no? Metes tu correo, metes tu contraseña y literalmente el juego, de repente, se reiniciará, volverá a la pantalla de carga y ya estaréis en vuestra pantalla. Tan sencillo como esto. Nada, gente, ahora ya con el supuesto ya, básicamente, lanzamiento global del juego, que ya está prácticamente hecho, ¿tenéis ganas del juego? Dejadme en los comentarios. ¿Queréis que hagamos directos? ¿Queréis que hagamos vídeos? ¿Que hagamos vídeos? Vamos, antes de nada, mira, ha habido una actualización y vamos a ver los parches o lo que han añadido. Y aquí, como siempre, tenemos a Axel, que nos lo traduce todo. Estamos aquí en el Discord de Javi, que mira qué bonita el nuevo logo que se ha hecho. Y la nueva, y está esta camiseta, si está en mochila. Ojito, ¿eh? Yo quiero mi camiseta de Javi G. A ver, queridos arcontes, que esto será algún... no sé. Novedades de la 2.2. Opción de cambiar el idioma de lo que te hicieron en la configuración del juego. Vaya, eso no sabía que no estaba. Las recetas de la ballista, varitas, mágicas y cetro han sido cambiados. Se han añadido al juego nuevos recursos de alteseñía para ellos. Puedes encontrar estos nuevos recursos en el botín de los jefes y en las cajas de los mercaderes errantes. O sea, que hay nuevo loot diferente y varios crafteos han cambiado el sistema de crafteo. Ya no se craftean como antes. Sí que es cierto que la varita está en nivel 42, que yo estoy por ahí más o menos en ese nivel. Estaba muy rota, ¿no? Y se ve que han cambiado la dificultad un poco más porque era una varita que te curaba vida. Y la verdad es que no se gastaba incluso, no se rompía. Se ha mejorado la seguridad del juego para contrarrestar los trampos. Lo típico, ¿no? Claro, he intentado hacer un poco más antijackeos. Bus corregidos. Tampoco gran cosa que te evitan. Y bueno, también pasó esto, que no sé exactamente qué pasó. Pero es como que se les escapó una actualización a mitad o algo así. Y si somos conscientes del problema con la tumba de Otius, estamos preparando contenido muy para ti y, evidentemente, llegó antes de tiempo. Un pequeño spoiler en el futuro próximo en la cadena de misiones se desactivará. Todos los jugadores que hayan tenido dificultad durante su relación recibirán una indemnización el 24 de febrero, o sea, hoy, por las molestias ocasionadas. En un futuro cercano, difícilmente todos tendrán la opción de pasar por la cadena por completo. La búsqueda deberá ser completada desde el principio por todo lo que hayan encontrado ahora. Seguir está actualmente en la tumba de Otius, debe abandonarlo y aventurarte a cualquier otro lugar. Gracias por tu comprensión. Y es que han salido sitios nuevos, que no sé si es este. También salía una imagen en la que otra zona que estaba ya en el juego incrementado se había abierto, pero una de esas zonas, no sé si esta o la que os estoy comentando, realmente es un bug, como han explicado en ese parche y en esa nota que pusieron los creadores del juego. Entonces, o sea, que de momento lo único real que hay de los cambios es lo que hemos leído del Discord de Javi de Axel que lo tradujo. De momento todas esas cosas que vaya avanzando, así que intentad no hacer nada porque nos van a compensar por esa pequeña cagada que se ve que han tirado la actualización a mitad. Por lo demás, todo igual, ¿vale? Así que nada, lo dicho, por aquí he visto una lista también de los países en los que ya el juego, fijaros, estaba, no sé si en esta lista entra España. Bueno, aquí lo dicho, tenéis una lista con todo lo que... En todos los países como Argentina, por ejemplo, como hablé con Javi, se han añadido a España y tal y tal en esta lista. En todos los países que está prácticamente, lo dicho ya, esto para mí es un lanzamiento global. Y lo que estaba comentando antes, ¿os gusta el juego? Yo voy a seguir jugándolo, aunque no lo estoy jugando con tanta... Es lo que explicó Javi en su vídeo. Ya el hype ha caído un poco por el simple hecho de que era dar vueltas en círculo, sin PvP, estaba el juego aún y Javi decía que podía haber morido antes de salir. Yo creo que aún estamos a tiempo, ha salido ya. Y lo dicho, queréis que subamos más vídeos del juego, queréis que traga más contenido, queréis que haga algún directo que os parece, cómo vais, contarme vuestra experiencia con este juego, que la verdad está bastante chulo. Un besito y nos vemos.